La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que Nicaragua reporta disminución del 68% en los casos de muerte materna. La mortalidad materna que se ha reducido en un 68%, pasando de 115 fallecidas cuando llegó nuestro pueblo a la presidencia en el 2006, a 37 el año pasado. Y también este programa especial estelar de las casas maternas, donde en el 2022 estuvieron albergadas 72.000 hermanas en espera de su parto institucional asistido. Se brindaron también 17 millones de atenciones a mujeres en el primer nivel y el total de los egresos hospitalarios es del 66% a mujeres, 289.000. El 97.3, es decir, 115.000 partos del total de nacimiento fueron en unidades de salud y ese es un avance porque contribuimos a que se salven vidas. Es decir, que no se den muertes maternas hasta un despojo y que salvemos la vida de los bebés que llegan a este mundo. 170.000 pruebas de VIH se hicieron a mujeres embarazadas para disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo y se tomaron más de 1.5 millones de exámenes PAP a mujeres entre los 15 y los 99 años para detectar lesiones premalignas o malignas del cuello uterino. 14% fue la disminución en mortalidad por cáncer de mamas con respecto al 2021. Murillo además brindó el informe de epidemiología del país, en el cual detalla que los casos de dengue disminuyeron en 5%. Las estadísticas de dengue, disminución del 5%, neumonía, disminución del 14%, disminución del 35% de casos en relación a la semana anterior en malaria, leptospirosis, 3 confirmados para un acumulado de 6 casos sin fallecidos, gracias a Dios, y 3 casos positivos de influencia, 40% menos en relación a la semana anterior. Para Noticias 12, Luisa Centeno.